Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Las autoridades del sector salud en Guerrero buscan evitar alguna epidemia derivada de la contingencia por las lluvias. Iniciaron ya las fumigaciones para combatir al mosquito transmisor del dengue. Por aire y por tierra, un ejército sanitario combate al mosquito transmisor del dengue. Después de la tragedia, el principal temor es que se propague la enfermedad hasta convertirse en epidemia. La clave son las nebulizaciones, atacar al mosco al amanecer o al atardecer con insecticidas inocuos probados en todo el territorio nacional que no afectan a la población. ¿Por qué se hacen esos horarios? Las características de los moscos tienen que ver con sus conductas. La mayor actividad la llevan con los cambios de la luminosidad al atardecer o al amanecer. En la primera etapa, la avioneta nebulizó 2.500 hectáreas del puerto de Acapulco, cuatro polígonos de alto riesgo en colonias populares donde la tormenta tropical Manuel arrasó con todo. El vuelo se realiza en las primeras horas del día, antes de que la temperatura ambiente supere los 30 grados, porque de lo contrario, el insecticida se evapora y pierde su efecto. El dengue, una enfermedad que aparece 14 días después de la picadura de este mosquito, con fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza muscular y articulaciones, náuseas, vómito y cansancio intenso. Al no recibir atención médica, puede evolucionar a dengue hemorrágico, lo que puede poner en riesgo la vida del paciente. En la cámara, Gerardo Cajero y Luis Elías Vázquez informó Ernesto Méndez.